Oye, Rafa, ¿tú crees que esto tiene sentido? ¿Que si tiene sentido qué, Lola? Pues grabar así este episodio. ¿Grabarlo así de esta manera? ¿Juntos hoy? Pues claro que tiene sentido. ¿Y por qué tiene sentido os lo contamos? Porque precisamente hoy se cumplen 200 episodios desde que comenzó este podcast Marketing con Sentido y Emprender con Sentido. Y hoy, desde Palma de Mallorca, Lola y yo lo queremos compartir contigo en un episodio muy, muy especial con muchas sorpresas que hemos llamado 200 razones para Emprender con Sentido. No tropiebras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio súper especial de Marketing con Sentido y Emprender con Sentido, episodio 200. Hoy estamos claramente de celebración. Es un día muy especial, como decíamos antes en la entradilla. Este podcast se merecía grabarlo juntos. Estar aquí Lola y yo juntos para compartirlo con vosotros. Así que, permitidme que lo primero que haga es darle enhorabuena a Lola, enhorabuena a Lola por llegar aquí conmigo a los 200 episodios. Pues muchísimas gracias, Rafa. Y enhorabuena a ti también por esos 200 episodios. Enhorabuena a los dos y enhorabuena también a vosotros y muchas gracias por haber ayudado, por supuesto, estando ahí, a que nosotros hayamos conseguido llegar a estos 200 episodios. Mirad, en el episodio de hoy, evidentemente, queremos hacer un programa muy especial en el que queremos compartir con vosotros un poco cómo ha sido la trayectoria. Aquellos que a lo mejor os acabáis de incorporar a lo que es este Podcast Marketing con Sentido o Emprender con Sentido, que entendáis también un poco el sentido que tiene. Contaros también algo muy importante en el punto de inflexión que alcanzamos justo en este episodio 200. Y también tenemos muchas sorpresas para vosotros porque creemos que un acontecimiento como este deberíamos celebrarlo a lo grande. Y hemos preparado, como decíamos, grandes sorpresas. Así que, nada, no nos vamos a entretener más y vamos a empezar a contar, bueno, cuestiones de cómo ha sido esta evolución de este Podcast Marketing con Sentido y, como decía, hacia dónde vamos. Así que, Lola, empezamos cuando tú quieras. Claro, pues mira, Rafa, seguro que nuestros oyentes, los que no conocen desde el principio el Podcast, se preguntarán cuánto tiempo hace que empezó el Podcast y un poco cómo surgió la historia del Podcast. Vale, pues mira, Lola, el Podcast estamos ya en la cuarta temporada, es decir, hace cuatro años, probablemente ya camino de cinco, es cuando yo decido iniciar el Podcast. Ya había una corriente clara hacia el tema del Podcast como una buena forma de generar contenido donde realmente todavía empezaba a destacar, la gente empezaba a ponerle foco. Había gente que estaba ya muy metida en el tema del podcast y dentro del emprendimiento, del marketing, pero todavía no había explotado. Ya me parecía que, comparándolo con otros canales, como puede ser las redes sociales, que estaban ya muy saturadas, era un buen canal para compartir contenido y que además tenía algo de proximidad, no sé, de algo cálido, que a mí me gustaba como podía utilizarlo yo pues para difundir lo que es, un poco todo lo que es mi enfoque profesional. ¿Y por qué lo llamaste marketing con sentido? Vale. Mira, yo tengo la duda, creo que el otro día cuando hablamos de cómo hacer este episodio, tenía la duda si alguna vez lo había compartido en algún episodio o no, pero sí, yo creo que es curioso compartir un poco cuál es el origen de este nombre, ¿vale? Porque además puede haber gente, depende si lo lees, vas a leerlo como realmente está escrito, evidentemente si lo ves escrito, que es marketing con sentido todo junto, ¿vale? Pero realmente yo buscaba un nombre con ese doble sentido, que fuera marketing con sentido y marketing con sentido. Evidentemente para mí tenía mucho sentido este nombre por las dos cuestiones, es decir, el marketing muchas veces se ve como algo casi agresivo, ¿no? Que implica casi como algo imponérselo al cliente. Yo quería difundir y hablar sobre un marketing muy diferente a ese, un marketing que realmente es querido, demandado por los clientes, es decir, enseñar desde lo que es mi perfil de mentor o consultor de marketing para otros emprendedores, cómo hacer un marketing que sea con sentido, querido y demandado, ¿no? Y luego evidentemente también tenía ese doble sentido de darle a un sentido. ¿Por qué? Por ese sentido estratégico. Muchas veces, yo siempre lo digo, se hacen muchas acciones de marketing los emprendedores pero que no tienen ese sentido, no tienen ese sentido estratégico, ¿no? Y luego puede haber una tercera razón que tiene mucho más sentido cuando hablemos de la evolución que ha tenido este podcast, que es hacer un marketing que realmente está en coherencia con lo mismo, ¿no? Que no es un marketing tampoco a tu impuesto, sino totalmente asimilado. Pues qué interesante. Y en estos 200 episodios, Rafa, ¿a qué personajes, bueno, qué entrevistas has hecho, ¿no? Que te, bueno, que recuerdes especialmente o, bueno, gente del sector, ¿no? Que es relevante, ¿no? Que haya aportado un especial valor al podcast. Pues mira, ha habido gente de todo tipo porque yo sí había algo que tenía claro en este podcast y es que quería que se vieran representados gente, no sé cómo decirlo, de muy diferentes niveles independientemente de su visibilidad o de su autoridad en cuanto al nombre que tuvieran o que fueran más o menos reconocidos. Sabía, quería que en este podcast se vieran representados tanto emprendedores que estaban dentro de lo que se ha dicho el mercado al que nosotros nos dirigimos, que son desarrollo personal, terapeutas, psicólogos, bienestar, salud, ¿vale? Quería que se vieran ellos y personas que fueran referentes evidentemente también es un podcast que habla de marketing y de emprendimiento por lo tanto también quería personas que fueran relevantes o que tuvieran algo importante que contar dentro de lo que es el marketing y el emprendimiento. Pero Lola, como te decía, ha habido gente muy interesante, gente que es muy reconocida dentro de esto, que tiene la suerte de que se han brindado a que les entrevistara, pero también ha apostado por gente anónima que me parecía que hacían algo muy importante. Es verdad que desde el podcast siempre se pone mucho el foco, evidentemente, porque tiene mayor atracción a profesionales o emprendedores que son de alto reconocimiento. Nosotros dentro de muy poco vamos a tener derecho en este podcast a alguien con una alta autoridad y de mucho prestigio dentro del desarrollo personal, ¿no? Pero creo que también es importante, interesante darle voz a gente y aunque no sea, vamos a decirlo así, un influencer, sí tiene algo muy importante que aportar. Entonces, por concretarte, ¿qué hay gente entrevistada? Mira, pues desde una sobrina mía, especialista en psicología, para lo que es el contexto del autismo y sus familiares, que yo creo fue de las entrevistas más bonitas para mí, creo que más aporte daban a las personas, sobre todo transmitir qué trabajo hacía. Más gente con mucha autoridad dentro del marketing, como puede ser, bueno, pues Juan Merodio, Elia Guardiola, que es un auténtico referente dentro del storytelling, el copywriting, señor manager, dentro de todo lo que tiene que ver también la visibilidad en internet, en redes sociales, y luego, como te decía, bueno, pues gente más conocida, más próxima del desarrollo personal, un poco variado de todo, ¿no? Ha habido. Claro que sí, todo el mundo tiene algo que aportar y enseñar, con indiferencia de su relevancia o su trayectoria profesional. Y bueno, cuéntanos alguna anécdota, algo que no sé que recuerdes con especial cariño, o algo que te haya, no sé, que para ti haya sido importante, ¿no? En alguna de esas entrevistas. Anécdotas, evidentemente, puede haber muchas, desde un poco lo que, fíjate, enlazando un poco la pregunta que me estabas haciendo hace un momento, desde gente supuestamente muy relevante que muestra una cara visible como muy amable a los demás, pero que ni siquiera contestan, aunque les insistas, de gente que todo lo contrario, anécdotas muy agradables de gente que dices, uy, qué difícil lo voy a tener para que esta persona, y todo lo contrario, gente con una predisposición absoluta, decir, en primer momento, venga, me pongo en tus manos y lo hacemos. anécdotas graciosas, yo creo que también desde el punto de vista de la evolución de grabación técnica, ¿no? Es decir, yo recuerdo muchos episodios que tenía como la, no sé cómo decirlo, mi propia disciplina, decir, tengo que grabar sí o sí, y bueno, como bien sabes, mi vida es ajetreada en muchos aspectos por el tipo de empresa y emprendedor que soy, y recuerdo muchos episodios grabarlos directamente con el móvil desde el, en el coche, o sea, directamente grabarlos en el móvil y con el coche y he de decir que nadie se daría cuenta, esa es la verdad, y he de decir que en muchos casos esos episodios incluso han conseguido una calidad de sonido mejor que incluso otras cuando he estado en casa, en el estudio, con tal, ¿vale? Y yo creo que, mira, esta anécdota también para compartirla con vosotros es importante, yo creo que el tema del podcast es algo que, como bien sabe también Lola, pues bueno, es una experiencia que enriquece mucho, que te da muchísimo aprendizaje en muchos niveles, que te permite conocer a gente súper interesante, es una herramienta no solamente de visibilidad sino también de establecer relaciones fantásticas y desarrollar habilidades. Y lo que os quería decir en realidad con esta anécdota que le contaba Lola, que no os preocupéis tanto muchas veces por la cuestión técnica, evidentemente es una cosa que cada vez tiene que ir a mejor, pero que lo más importante es decir, si tienes algo importante en contar Lola, si tu mensaje es interesante, eso es lo que va a quedar en la gente. De hecho, yo escucho muchos podcasts de gente muy muy top, que alguna vez lo he comentado contigo, donde realmente veo que no hay una calidad extraordinaria en el audio porque creo que la calidad extraordinaria está en el mensaje. Evidentemente, siempre que podamos hacerlo mejor, pero sobre todo decirles las cuestiones técnicas o tecnológicas que no representen para vosotros o vosotras si queréis hacer un podcast ningún impedimento. Lanzaros, empezar a crearlo e iréis mejorando. Sobre eso que decías, se me estaba ocurriendo, a los oyentes que nos estén escuchando y que tengan curiosidad o que les gustaría empezar con un podcast porque muchas veces la gente ¡ay! tienes un podcast, qué bien, qué tal, qué chulo y es como bueno, el podcast tiene un trabajo, tiene mucha edición y mucha preparación. ¿qué se te ocurre o qué le podrías decir a esas personas que lo están escuchando que les gustaría tener su propio podcast? No sé, algún tipo de consejos. Bueno, lo primero que, bueno, como diría o que se le dice a cualquier persona que por ejemplo está en un proceso de emprender cualquier cosa o está en un proceso de mentoría nuestro, es decir, lo primero en el sentido estratégico, el primero es decir, bueno, ¿para qué haces un podcast? ¿Qué es lo que tienes que decir? Y que busques realmente algo que sea diferenciador y que no te, no sé cómo decirlo, te bloquee o te apabulle que haya podcasts que tengan mucha difusión, que sean de tu nicho, que digas, o es que ya está, hace algo con mucha autoridad que voy a aportar. Yo no, mira, siempre tenemos algo que aportar desde el punto de vista que, mira, nuestra voz, nuestra forma de contar, nuestra propia experiencia es única, da igual lo que tengas que hacer en ese sentido. Es decir, no te compares con nadie. Desde el punto de vista técnico, también te diría un poco lo de antes, empieza por los mínimos, es decir, nosotros hacemos un podcast, no siempre ha sido así, ya ha habido temporadas que lo hacían solamente en audio, otras como ahora que estamos haciendo en audio o en vídeo, yo diría, si quieres empezar con un podcast, céntrate en lo que realmente es un podcast, céntrate solamente en el audio, no te compliques la vida y hacerlo en vídeo normalmente suele tener alguna complejidad más de edición, empieza de forma sencilla, tampoco te pongas metas muy ambiciosas en cuanto, por ejemplo, a la frecuencia, es verdad que cuanto mayor frecuencia tengas muchas veces es mejor, pero házlo fácil, arranca, empieza, ¿vale? Y a partir de ahí te darás cuenta además que cada vez más las herramientas para manejar desde el punto de vista técnico la gestión de los episodios, de los contenidos, subirlos, distribuirlos, cada día son más fáciles y más accesibles. Y luego también te diría, evidentemente, si tienes a alguien cerca que los hay, gente muy buena en el tema de la formación para podcasting, al curso de podcasting, búscate a alguien, a un asentro mentor, que lo haga aquí, por ejemplo, en este podcast, yo entrevisté a alguien que considero ya amigo, ¿vale? Santos Garrido, que él está muy especializado en el tema de la creación, generación de podcast, y alguien como él puede ser pues una ayuda extraordinaria para acelerar un poco y para tener ese sentido estratégico también de cómo hacer su podcast. Interesante. Y bueno, hubo un momento en el que Marketing Consentido tuvo un primer punto de inflexión, ¿no? Sí. Y bueno, y empezó a llamarse Emprender Consentido. Sí. Bueno, realmente lo que ocurrió es que, en realidad, es decir, a través de que entramos tú y yo en contacto, vamos a decirlo así, hay un momento concreto, que ahora contaremos algunas anécdotas sobre eso, donde ya a ti te da una entrevista con el tema de Mindfulness en pareja. Entonces tú estabas lanzando un programa que tenía que ver mucho con el tema de Mindfulness y enfocado hacia la pareja. Se te hace la entrevista y una de las arregladas que os tengo que contar es que, curiosamente, ese episodio hasta ahora es el que mayor descargas tiene de toda la historia de Consentido. ¿Por qué? Bueno, pues lo hace fenomenal, Lola, y porque además es evidente que es una temática que interesa muchísimo, ¿no? Y eso ha sido, con diferencia, uno de los episodios que más descarga ha tenido. Y a partir de ahí también surge una reflexión un poco también por la relación que empezamos a tener desde el punto de vista también profesional y entonces donde yo veo que realmente por mi propia experiencia es muy importante todo lo que tenga que ver con el desarrollo en el emprendimiento enfocar la parte de desarrollo personal enfocada al emprendimiento y que toda esa parte de gestión emocional es imprescindible. ¿Por qué? Porque esto lo veíamos directamente en mis procesos que yo llevaba a cabo de mentoría. ¿Vale? Y a partir de ahí pienso en la colaboración, oye, se hace esa entrevista, veo que hay interés sobre eso y se hace la propuesta que tú sabes bien de decir, oye, ¿por qué no empiezas a colocar una sección donde tengamos un enfoque más amplio no solamente puramente de marketing sino que hablemos más desde el enfoque del emprendimiento en la gestión emocional y todo lo que conlleva eso, ¿no? Así que ya sabes que es ahí como empieza siendo una sección de marketing consentido. Pues yo sobre ese episodio voy a contarme la anécdota. ¿Cuál es tu anécdota? Porque me parece mucha gracia o casi me da vergüenza que se diga que es el episodio que he tenido más descargas porque es un episodio que lo pasé falta. Nunca me había entrevistado nadie y eso que por aquel momento solamente era audio no había vídeo pero yo recuerdo cuando me estabas entrevistando sudando como un pollo chorrandico como dije a mi madre o sea, de los nervios en lo cual que lo pasé y cuando luego me hiciste la propuesta después de colaborar en el podcast casi me da un payano porque es como... Bueno, pues yo te reconozco hacer que eso no sé si lo percibí. Seguramente me lo contarías pero yo no percibí que sudarás sudando y creo que lo solventaste bastante bien y sobre todo para ser tu primera entrevista y empezar a colaborar en un podcast. Lo que yo sí recuerdo efectivamente es un sentido de vértigo y decir pero Rafa que me estás proponiendo ya del tal un podcast. Bueno, pues ya aquí estás y haciéndolo fenomenal así que yo creo que bueno que ha merecido mucho la pena. Bueno, aprendiendo y la verdad es que ha sido muy enriquecedor y ha aprendido un montón de cosas y bueno pues haciéndolo también con un profesional como tú un gran profesional como tú así que bueno pues encantada. Con lo mismo digo aprendiendo los dos mucho. Bueno, ¿qué más podemos contar? Hola. Bueno, no sé contamos contamos alguna cosa porque yo creo que hay algunos oyentes que igual se deben de hacer algún tipo de pregunta, ¿no? Pues quizás pues no sé pues igual se preguntarán si somos pareja. Sí, puede que alguien se lo haya preguntado puede que haya alguien que lo haya dado por hecho sin saberlo puede haber de todo, ¿vale? O decir, estos dos tíos que han tenido estas dos personas que han dado puntos puede ser de todo, puede haber de todo. Pues sí, efectivamente somos pareja pero si se nota no se deja de rotar ni lo escondemos ni alardeamos no sé cómo decirlo. intentamos que se lleve con la mayor naturalidad y sobre todo lo que sabemos lo más importante es que somos dos personas que desde sus perfiles creemos que hacemos un buen tándem para contaros y para bueno, para difundir ese contenido que creemos que la unión de los dos os aporte de verdad valor. Así lo confiamos que sea, así vemos que está siendo, ¿vale? Porque hay una cosa que es real desde que se entra a este formato conjunto desde que le damos más peso a lo que es esta forma de comunicarnos en Emprender con Sentido bueno, yo creo que también toca hablar ahora en qué momento está viviendo ahora Emprender con Sentido o el podcast Marketing con Sentido. Sí, este es el episodio 200 y desde aquí hay otro punto de inflexión del podcast y bueno, pues igual se lo podemos compartir a nuestros oyentes cuál es ese punto de inflexión. Claro, es decir, esto es algo que además es curioso porque coincide en el episodio 200 pero que en realidad no es la justificación de que hemos llegado al episodio 200 hay que hacer cosas, está siendo absolutamente una evolución natural y prácticamente nos coincide con que sean 200 episodios los que ya hemos publicado. Pues mira, el punto de inflexión, Lola, como bien sabes, viene determinado por varias cuestiones. Lo primero, lo que estaba intentado introducir yo antes hace un momentito es que Marketing con Sentido como podcast en general, que es así el nombre que lleva está experimentando en los últimos meses pues un crecimiento importante. Un crecimiento importante que yo estoy convencido que tiene que ver también por un poco la apertura de enfoque de lo que es el podcast no es puramente la especialización del marketing sino más hacia el emprendimiento y como decía antes también a lo que tiene que ver con esa gestión, con esa relación emocional del desarrollo personal de un emprendedor. Como decía, el podcast, por suerte y muy agradecido, se está creciendo mucho en descargas también últimamente y nos parece desde el punto de vista también de lo que es nuestra evolución porque me imagino que lo sabréis porque así lo hacemos evidentemente de forma transparente. Este podcast de alguna manera es también la prolongación es la extensión de lo que es un proyecto detrás que tanto bajo la marca de Lola Monero Coaching o Rafael Almanza compartimos de forma conjunta en el desarrollo de programas de mentoría conjuntos especialmente para los emprendedores vocacionales hemos estado muy enfocados en profesionales emprendedores de desarrollo personal bienestar salud terapias pero este es otro de los puntos de inflexión y lo que os decía tenemos un proyecto común de acompañamiento de mentorías donde precisamente donde los últimos meses estamos desarrollando mucho más toda la parte de conjunción de la parte técnica del emprendimiento de marketing de negocio con la parte de desarrollo personal y en este punto hemos visto que lo que estábamos comentando que en esa evolución que ha hecho el podcast en contenidos ha habido un crecimiento hay mayor interés y que hemos constatado que es que está en una realidad que el emprendimiento si lo ves solamente desde un punto de vista puramente técnico frío de marketing te estás dejando el 50% de lo que es la realidad emprendedora y el 50% de lo que es las posibilidades de éxito por eso en el punto de inflexión en el que estamos una de las cosas que va a ocurrir a partir de hoy es que nos parecía que este podcast tenía que dejar de llamarse ya de forma genérica marketing con sentido y hacer que aquello que ha sido una sección hasta ahora que es emprender con sentido adquiriera el protagonismo que merece es decir el primer anuncio de hoy es que marketing con sentido pasa a llamarse emprender con sentido creemos como decíamos Lola y así lo corroborarás tú que está en verdad mucho más alineado en el punto en el que estamos exactamente pues más hacia como tú dices hacia el emprendimiento también esa apertura hacia el desarrollo personal y quizás los oyentes se preguntarán entonces ahora para quién es este podcast o sea quiere decir está muy enfocado pues en coaches terapeutas psicólogos y entonces ahora se preguntan están abriendo más hacia otro tipo de emprendimiento o sea hacia quién quién sería nuestro oyente ideal vamos a decir a partir de cualquiera que nos quiere escuchar por supuesto pero quizás les puede interesar sí bueno pues igual que hemos dicho que lo que hay es una evolución no es un dejar atrás sino yo creo que con un sentido vamos a decirlo así inclusivo entiéndase bien el objetivo inclusivo y de la misma manera abre un enfoque a todas las personas emprendedores emprendedoras que tengan un sentido vocacional por supuesto este es el podcast de los profesionales de desarrollo personal de las terapias del bienestar de la salud pero nos parecía que desde donde nosotros estamos hablando nuestro discurso cabe mucha más gente que si tiene unos denominadores comunes y son muy claros es decir vamos a decirlo así que son emprendedores conscientes donde tienen realmente un sentido vocacional no solamente emprender sino tiene un sentido vocacional en lo que hacen que en realidad están movidos a su emprendimiento por una pasión fuerte y en muchos de estos casos además no es plenamente necesario lo que existe detrás es una razón detrás del su emprendimiento de aportar evidentemente una clara mejora en el bienestar de las personas pero mira por concretarlo tú podías preguntarme bueno pero en el proceso de emprender con sentido siguen cambiando tanto en nuestros programas de mentoría como en el contenido profesional de desarrollo personal por supuesto que caben puedes preguntarme pero cabe por ejemplo otro profesional emprendedor pregúntame algo por ejemplo alguien que se te ocurra bueno pues claro que sí por ejemplo hemos tenido alguna alguna clienta en nuestras en nuestras mentorías por ejemplo pues que se dedicaba a la cerámica de forma vocacional es algo que surgió en ella en un momento de su vida ya de una edad madura y la hemos acompañado o sea que este tipo de emprendedor también es también es vocacional por ejemplo sí por ejemplo es decir tú estás hablando de decir bueno en el caso concreto de María vale es decir que quería un desarrollo de su actividad y ahora marcaremos un caso un dato importante por ejemplo sobre María que yo creo que donde se va a ver representado mucha gente vale es decir más hacia el mundo del arte decir mira me da igual si eres un músico me da igual si eres un fisioterapeuta sobre todo a aquellos que estéis buscando un cambio de vida significativo en lo profesional que realmente no renunciéis a lo mejor iniciáis una carrera profesional hacia un camino que creéis que era práctico que a lo mejor en su momento se enamoraba pero llega un momento que decís no mira yo lo que me quiero dedicar es a esto yo creo que precisamente a este si te sientes identificado identificado en este perfil este podcast y lo que hay detrás de este podcast todos los profesionales que estamos aquí hablándote realmente tenemos algo bueno para ti en cuanto al contenido queremos dirigirnos especialmente a estas personas que realmente para ellos un cambio de vida va muy relacionado con un cambio de vida profesional y que no se atreven o que les cuesta o que tienen miedo a ver el santo en el que les puedo en el que les puedo también acompañar y empatizar de recorrer ese camino de cambio de 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 profesión o de o del rumbo profesional bueno ¿qué más nos queda por contar? pues yo creo que lo que nos queda por contar es todas las sorpresas que tenemos vamos a ello venga os hemos prometido que este episodio venía acompañado de buenas y de grandes sorpresas queremos que esto realmente sea una celebración pero que sea más una celebración útil más allá de poner confeti ponerle mucha pompa no somos tanto de eso sino como decir vamos a darle precisamente sentido a profundidad a esto en cuanto a sorpresa cómo podemos devolver bueno lo que la gente nos ha dado consiguiendo motivándonos estando ahí escuchándonos en tiempos que eran más difíciles ahora que vamos mucho mejor oye que podemos podemos devolvérselo bueno dándole algo que realmente tenga que ver con lo que nosotros hacemos y que realmente tenga pleno sentido práctico para vosotros entonces puedes empezar contando la primera sorpresa bueno yo digo lo que les voy a regalar yo para empezar por ejemplo primero hay que decir Lola que a quién se lo regalamos y de qué manera lo regalamos solamente vamos a ponerlo muy fácil solamente todas estas sorpresas que vamos a dar los vamos a poner en una condición simplemente que os hagáis miembros de nuestra comunidad de emprendedores con sentido algo que últimamente os estamos hablando mucho hoy no lo hemos mencionado pero porque fijaos en esta evolución que os decíamos está plenamente integrado lo que es la nueva visión del podcast la nueva integración del nombre y todo con lo que tiene que ver con nuestra actividad como mentoría como acompañamiento como coach en el caso de Lola y también con esta comunidad queremos darle mucho más este sentido profundo de comunidad en todas las facetas que hacemos entonces para disfrutar de esta sorpresa hazte miembro de lo que es nuestra comunidad de emprendedores con sentido ¿vale? luego te vas a poner el enlace es una comunidad que de momento es gratuita es una comunidad donde también a partir de hoy va a adquirir un carácter especial ¿vale? en cuanto a contenido en cuanto bueno en cuanto a lo que os vamos a ofrecer pero lo único que tienes para poder acceder a estas sorpresas que os vamos a contar es hacerte miembro de esta comunidad de emprendedores con sentido y así Lola tú cuenta tu primera sorpresa y después yo cuento la mía vale pues venga pues yo bueno lo que vamos a decir es que entrar en un sorteo ¿vale? no lo vamos a regalar a todos los que nos escriban entrar en el sorteo de una sesión de coaching conmigo de alrededor de dos horas de duración aproximadamente en la que vamos a hacer pues una sesión de coaching para aprender ese autocuidado diario que necesita cada emprendedor o cada emprendedora para empezar su día con energía con serenidad y bueno pues les voy a les voy a enseñar cómo pueden empezar cada día de esa manera fenomenal quieres saber la sorpresa que voy a ofrecer yo venga cuéntanosla va un poco en el camino que estaba comentando Lola pero evidentemente de lo que es mi perspectiva de lo que es mi perfil profesional en ese tanto en que hacemos Lola y yo y yo lo que voy a ofreceros a sortear es tener una sesión de mentoría de dos horas también conmigo una sesión que os aseguro va a ser trabajada con intensidad ¿vale? en una sesión uno a uno donde yo quiero conocer en qué punto de situación estáis desde el punto de vista como emprendedores que os está bloqueando o qué paso no habéis dado todavía para emprender cómo os gustaría qué es lo que querréis conseguir de vuestro emprendimiento y yo lo que voy a hacer es un análisis detallado de cuál es vuestro punto de situación y darte de verdad o daros a la persona que tenga la suerte de llevarse esta mentoría bueno pues claves muy concretas ¿vale? lo que he tenido es una sesión larga de dos horas intensa pero donde puedas realmente empezar a implementar enfocar de manera mucho más efectiva lo que es tu carrera como emprendedor o como emprendedor ¿qué más tenemos por ahí? ¿qué más sorpresas hemos dicho? pues mira tenemos una sorpresa esto no necesariamente es de entrar en el sorteo pero queremos daros voz ¿no? y no solo a los entrevistados que se nos ocurran a nosotros que pensemos que son interesantes para nuestro podcast sino si tienes un proyecto ya creado si tienes cierta trayectoria y quieres que te entrevistemos en nuestro podcast pues escríbenos a nuestro correo de emprendedores con sentido lo dejamos en la descripción también y haznos una propuesta para una entrevista que queremos dar visibilidad entonces elegiremos los proyectos más interesantes y si quieres ser entrevistado en nuestro podcast pues te vamos a dar visibilidad también pues sí yo creo que es muy interesante como decíamos esa filosofía la vamos a seguir teniendo en emprender con sentido por supuesto siempre vamos a apostar por traeros súper referentes cada vez más en esta nueva fase queremos apostar por ello gente que realmente tenga mucha fuerza en su mensaje en lo que os tiene que decir pero eso es absolutamente compatible con dar a conocer a gente que a lo mejor es más anónima que no tiene tanta visibilidad como decíamos en redes sociales pero que realmente tiene algo importante que contar y que decir sobre su trabajo sobre su emprendimiento así que yo creo que esto es una de las buenas razones también para uniros a la comunidad y poder optar a eso como bien ha dicho Lola mandadnos vuestras propuestas las analizaremos puede que no sea una puede que sean cinco depende de lo que recibamos y estaremos encantados de haceros participe de este podcast y se nos queda algo por ahí Lola ¿de sorpresas? pues bueno sí porque como hemos dicho que nuestro podcast de momento es gratuito pero va a dejar pronto de serlo ¿no? entonces a todos los que se suscriban a nuestro podcast no me refería a nuestra comunidad de emprendedores con sentido entonces a todos los que se suscriban en las próximas dos semanas ¿vale? podrán podrán bueno beneficiarse de que bueno de esa gratuidad ¿no? así es sí lo que os quería compartir Lola también es ese hecho de que nosotros vamos a evolucionar lo que es nuestra comunidad de emprendedores con sentido como os dice Lola aprovechar porque todavía durante dos semanas a todos los que os suscribáis ahora o subnais a esta comunidad bueno pues vais a poder disfrutar de ella por vida cuando queráis de forma gratuita muy breve esta comunidad también por el valor que vamos a empezar a aumentar a dar por todo el contenido extra que vamos a empezar a dar y de herramientas los formatos que vamos a utilizar de comunicación con la comunidad empezará a ser una comunidad de pago así que ahí tienes una muy buena razón para aprovechar este 200 aniversario entiéndose bien de episodios de emprender con sentido para iniciar nuestra comunidad Lola yo creo que lo hemos dicho todo ¿no? Sí yo me apuntaría ya te apuntaros ya solamente nos queda nada daros las gracias lo que os decía a todas las personas que seguís este podcast que bien estáis suscritos como si no pero escuchéis alguno de los episodios o estéis escuchando o estéis descubriendo daros las gracias de verdad por darle sentido evidentemente a este podcast que ya sabéis a partir de que se llama Empresar con sentido yo también por supuesto dar las gracias a Lola por toda esta trayectoria que me llevas acompañando que por supuesto ha hecho que suba de nivel el podcast y por cierto lo hace mucho más fácil hacer un podcast en solitario 200 episodios es algo que he sacrificado y ya está así es mucho más fácil y nada animaros por favor a lo que te digo a participar a unirnos a la comunidad a seguir aquí a hacernos por favor también a hablar a comunicaros con nosotros para decirnos qué es lo que queréis escuchar qué es lo que queréis ver en Emprender con sentido qué es lo que os daría a vosotros aportaría mucho más valor os aseguramos que os vamos a escuchar que atenderemos y daremos respuesta así que nada lo dicho muchísimas gracias por estar aquí una vez más en Emprender con sentido hoy Emprender con sentido adquiere una nueva trayectoria gracias a ti Lola todo tuyo en mi corazón nos despide pues nada pues muchas gracias a ti Rafa por querer que forme parte de este proyecto que va creciendo y bueno pues gracias a nuestros a nuestros oyentes que hacen que nuestro podcast siga creciendo que queremos escucharles que queremos tanto si desean unirse a la comunidad como si no por favor dejarnos los comentarios en los comentarios de las plataformas o de YouTube si lo veis y nada pues con mucha ilusión mucha ilusión pues nada continuamos como decíamos aquí este barco no para toda máquina Emprender con sentido nos vemos nada dentro de una semana aquí os mando un fuerte abrazo como andamos los dos Lola y Rafael Hermans aquí os habla hasta muy pronto un abrazo chao chao chau